Música Abrimos un nuevo espacio de bienestar animal, en el ámbito de la avicultura destinada a carne y en el consumo de huevos. La avicultura argentina ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años. La mayor producción se concentra en la provincia de Entre Ríos. Encontramos carne de pollos parrilleros y producción de huevos. La crianza artificial de pollos y más aún de las ponedoras para producción de huevos se realiza en jaulas con alimentos especiales y pocas horas de descanso. La gallina llega de chiquitita, recién nacida, un día de vida. Se cría en el piso con una calefacción de 30 grados cuando es chiquita, más o menos hasta el 20 días de vida. La tenemos tres meses en el piso, después la pasamos a jaula. Y bueno, ahí cuando la pasamos a jaula, los cuatro meses y medio, cinco meses de vida, empiezan a poner huevos hasta aproximadamente los dos años de vida. Se pone una serie de vacunas, un plan de vacunación. Arrancan de cuando son chiquititas, de 10 días, hasta que empiezan a romper postura, se dice. Hay una parte de la vacuna que se da en el agua, pero gran parte, que son casi todas, se dan inyectables. La gallina blanca, sanitariamente, es muchísimo más sana que la gallina colorada. Por ahí la gente dice, queremos huevo colorado, que huevo de campo. Mentira. Es un engaño porque el huevo blanco es más sana el animal. El animal, la gallina blanca, es mucho más sana sanitariamente, no se enferma. Tiene muchas ventajas a lo que es una gallina colorada. Y duermen aproximadamente de 24 horas de luz, tienen 18 de luz y 6 horas duermen. Se dan alternados en dos veces a la noche, o se le da un horario corrido, que duermen de noche. El bienestar animal marca que las aves deben estar en un ambiente cálido y confortable. Pero la necesidad de una mayor producción no lo hace posible a gran escala. La preocupación por el medio ambiente y la demanda de alimentos naturales, genera la necesidad de producir el pollo campero. Este es de lento crecimiento. Se crían granjas en semi-cautiverio y su alimentación no contiene productos que aceleran su crecimiento en desmedro de la calidad de su carne. Música